BIOGRAFÍAS Y EQUIPOS DE GUITARRISTAS Johnny Marr Johnny Marr es un guitarrista, compositor, teclista y cantante, famoso por ser el guitarrista del grupo británico de la década de 1980 de Smith's. También fue miembro de otras bandas como The Pretenders, Dede, Electronic, Modest Mouse, The Crips, Johnny Marr and the Healers y Seven Worlds Collide. John Martin Marr nació en 1963 en la ciudad de Manchester en Inglaterra. Sus padres de origen irlandés se migraron al Reino Unido sobre la década de los 50 del siglo pasado. Durante su niñez Marr tenía la intención de ser un jugador de fútbol profesional. De hecho el Nottingham Forest Football Club le hizo una propuesta y realizó varias pruebas para ingresar en el Manchester. Equipo de fútbol del que es seguidor. El propio Johnny Marr comentó en su día que era lo suficientemente bueno como para jugar en el City, pero que no le tomaron en cuenta porque probablemente era el único jugador que usaba lápiz de ojos. Su primera guitarra la recibió como regalo de sus padres a los 12 años. A principios de 1982 formó la banda The Smiths junto a Steven Patrick Morrissey y la guitarra The Marr se convirtió en el sello característico del sonido de la banda. El grupo se completó con Mike Joyce en la batería y Dale Hibbert en el bajo eléctrico. Tras el debut en vivo de The Smiths en la sala de conciertos de Ritz en Manchester, Hibbert fue reemplazado por un amigo de Marr. Andy Rourke. Después de la formación del grupo, Maher decidió adoptar el nombre artístico de Johnny Marr para evitar confusiones con el baterista John Maher del grupo Punk Bascox. Y en 1984 The Smiths publica su primer y homónimo álbum de estudio. Al año siguiente se publica Meet is Murder. Y en 1986 lanzan el álbum The Queen is Dead con el éxito Big Mouth Strikes Again. Tras estos tres discos el grupo ganó fama en el Reino Unido e Irlanda, pero no tuvo el mismo éxito en otros países. A pesar del éxito existían algunas diferencias personales dentro de la banda, sobre todo entre Morrissey y Marr. Y en 1987 The Smiths lanza su última publicación, aunque para aquella época la banda ya había dejado de existir. The Smiths tuvo éxito en los Estados Unidos, pero la fama mundial llegó después de que la banda se disolvió. La relación musical entre Morrissey y Marr ha sido alabada por los críticos de música y debido a sus composiciones se les considera uno de los dúos más influyentes de su era. Después de la desintegración de The Smiths en 1987, Marr tocó la guitarra y la armónica para el grupo D.D. y también trabajó con Bernard Samner de New Order para formar la banda Electronic. También ha grabado y salido de gira entre otros con Brian Ferry, La banda Johnny Maran The Healer surgió en el año 2000, compuesta por el baterista Zach Starkey, hijo del ex-Beatle Ringo Starr. Además de Keith Waves, Lee Spencer y Alonso Bebanal. Y en 2003 salió al mercado su primer álbum. Marr escribió las letras de las canciones y también participó como vocalista principal. En 2006 Marr se convirtió oficialmente en miembro de la banda estadounidense Modest Mouse. Johnny escribió algunas de las canciones con el cantante líder Isaac Brock en el álbum que aparece en imagen. El nuevo álbum alcanzó la posición número uno en la lista de popularidad estadounidense Billboard 200 a finales de marzo de 2007. Para Marr esta es la primera vez que ha tenido un disco en el primer lugar en los Estados Unidos. En 2013 Johnny Marr publica su primer disco en solitario. Y al año siguiente el segundo, Playland. Call the Comet fue publicado en 2018 y en 2022 se publicó el que es hasta el momento el último álbum de estudio del artista. Un 20 de junio de 1985, Johnny Marr se casó con Ángela Brown. Su novia desde los 14 años. La joven pareja tenía 22 años de edad cuando decidieron casarse en la ciudad de San Francisco. La pareja tiene dos hijos Nail Marr y Sonny Marr. Nail siguió los pasos de su padre y Sonny recientemente contribuyó como editora del libro de los Pet Shop Boys. Como la mayoría de profesionales, Marr ha usado un amplio número de guitarras. Entre las guitarras Gibson ha usado modelos Les Paul Standard, Custom y Studio, el modelo SG, ES355 y Fly Nube. En cuanto a otras marcas, ha usado modelos Rickenbacker, Gretsch y sobre todo Fender. Entre los modelos Fender que ha usado está la Telecaster, Stratocaster y Jazzmaster. Pero su modelo más característico es la Fender Jaguar. De hecho, Johnny dispone de su modelo personalizado de Fender Jaguar desarrollado por la marca para el guitarrista. Las cuerdas que ha usado para sus guitarras eléctricas son la Cerny Ball Regular Slinky Calibre 10,46 y la Cerny Ball RPS Power Slinky Calibre 11,48. Entre los amplificadores que ha usado está el Matchless DC-30, Boxa C30, Yamaha THR32, Fender Twin, Fender Tone Master Deluxe Reverb, Fender 65 Deluxe Reverb o el Roland JC-120 Jazz Chorus. Entre los pedales de guitarra que ha usado está el Bosch CE2 Chorus, Fender Santa Ana Overdrive, Bosso D2 Turbo Overdrive, Bosso BF-2 Flanger, Diamond CPR-1 Compresor, Bosso S2 Overdrive Distorsion, Bosso RV-2 Digital Reverb, Bosso G6 Graphic Ecualizador, Emulador de guitarra de 12 cuerdas Digitec Mosaic o el Lofton Brown Source Overdrive. En 2003 la revista estadounidense Rolling Stone incluyó a Johnny Marr en la posición 51 de su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. The Smiths inventó el sonido indie tal y como lo conocemos y Johnny Marr es en gran medida el responsable de ese sonido y coescribió los temas de la que para muchos es la banda definitiva del indie británico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!